Si gritan ¡Feliz año nuevo! ¡23! ¡Sorpréndeme, por favor! Estoy atraído sexualmente por... ¡Doping, güey! ¡Curra! Güey, ¿tiene p... ¡Y! Pero de seguro están extintos Pues si de todos modos están gordos ¡Con otro güey! ¡Tadón! No me gusta Por tu culpa Sam... Va... ¿Por qué estás mamando? ¡Calla! Me llevé una sorpresa en el... ¿Cinco veces? Mira Mira Me meten una sonda por el... ¡Face! Sí, soy bisexual Y así quiero... Espero, por favor, que no... ¡Me quiero morir! Auron, cállate o te fumo Tengo que devolverle su pelo ¿Qué? ¿Qué se cayó? ¿La qué? A la de enseñar Gracias Oye, pero... ¡Hijo de...! ¡Nike! Pan molido, p... Vendo guarnizos Esto es muy importante ¡Quiero...! ¡Qué telefante! ¡Me chance de mar! ¡N? Impulso de idiotas ¿No? ¡Qué tan culeres? To me dinero Oh... Pendejo que extraña a una pu... Mira Soy gas No sé VAS A LA BIRA Yo soy gay porque me gusta... Coscugod... Coscoscine Azul marina Me roban las tetas a la ampi... Puntela paracetamol como le... Mira ¿Me puedes pegar, por favor? A mí me quiero morir Ahora, no me hagan corrido Por el culo te leen Salte, salte, salte Genial, ¿verdad? No, 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 no La death sin death El panadero Vamos a probar Ver Usar esto, ¿quieres que te le mande? Hasta le doy como demasiado afuera No, ya no voy a gastar en pila 500 pesos What the fuck? Hola, a ver ¿Quién es la cocina? Es mía Eh, más o menos Aguanta ¿Se me olvidó? Cabrón, me van a banear Cosa Es pura grasa O azúcar, ¿ok? ¿O qué? Yo como Eso es racismo Es hermoso Tiene forma de pit Pa' pendejo no se estudia Ey, Google ¿Qué pasa? Él le amó el video Oye, ¿puedo hacer tú una pregunta? Eso es como la gente me soporta Mucho si mira Me patea la pierna por eso Ay, shit Ya me tienes hasta la Remember con el No me abandonas y te mueres Es Gabriel Es el güey de Fortnite En la Antártida Desnudos Me la pela